Que bonito de veras estar compartiendo con todos ustedes y entregarles lo mejor de la música A todos ustedes, humildemente, lo que sabemos es hacer, música para todos los oídos A todos ustedes, tanto propios y visitantes, esperando que se la estén pasando de lo mejor Así es que continuamos y entregamos mejor, ¡Venga! Pídeme si quieres que no me llevo, pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta, lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella, si tal vez te verás la cosa más bella Pídeme lo que quieras, pero no te pierdas, que yo no olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo, yo sé que tal vez esto te soñes un ron Pero no me pidas cosas imposibles, como olvidarme Pídeme si quieres la noche perfecta, o escribí tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas en tu casa la llora Que yo no olvide de ti, que yo no olvide de ti Y pídeme lo que quieras mi amor Pídeme si quieres que no me llevo, pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me llevo, pídeme el silencio que no me hace falta, lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella, o tal vez prefieras la rosa más bella Pídeme lo que quieras, pero no me pidas, que yo no olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo, yo sé que tal vez esto te soñes un ron Pero no me pidas, que yo no olvide de ti, pero no olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo, yo sé que tal vez esto te soñes un ron Pero no me pidas, que yo no olvide de ti, pero no me pidas cosas imposibles Como olvide de ti Pídeme si quieres lo que perfecto, escrito el nombre en medio de la luna Pero no me pidas, que yo no olvide de ti, pero no olvide de ti Romántica gente, romántica gente, romántica gente Los brancos, brancos Ok, muchas gracias mi gente bonita, los brancos nos vamos a ir A nuestro receptivo de descanso, regresamos en breves instantes, con permiso